...escritos que también van a compartir este momento, estas fotografías que estamos tomando las vamos a compartir con los 60 países que están también haciendo este evento, igual que nosotros, conmemorando este día 25 de octubre, un día especial para accionar, para promover, para vivir, porque tenemos derecho a eso. Y ya tengo una lugar que te trae, y ya tengo que ir con Monti. Invítanos a los amigos, Blanca y Chiri Doctor, la zona o sea, pincha. ¿Puedes? Aquí también, pasen por favor, aquí en esta esquina hay espacio para mí, aquí con los compañeros, que iré a un lado con la boca bajita, en este lugar, bien pegaditos para que todos estemos ahí calientitos con este frío que estamos compartiendo en esta mañana. Adelante, compañeros, ven, incorpórense ahí a un espacio, por favor. Entonces, ahí estamos tomando las fotografías respectivas. Cuando ya estén las fotos respectivas, nos avisan, para, ya nos avisan, cuando ya hacen las fotos, perfecto, nos dicen.